Neurociencia y actuación, así como su aplicación en un monólogo como manifestación del teatro, fue el tema de la conferencia central del coloquio desarrollado en el evento. A cargo de la actriz costarricense Karina Picado, la presentación profundizó en la relación física y emocional que se desarrolla en los profesionales de las artes escénicas durante la interpretación. La base científica de la actuación basada en Neurociencias se trata de poder aplicar todo lo que es las balances y las reacciones bioquímicas del cerebro y de la mente conjugadas en una sola, para saber que tenemos una serie de herramientas en las cuales podemos accionar tanto desde nuestra actitud interna como las conductas que mostremos a lo externo para actuar, crear un personaje. Los asistentes conocieron también sobre el trabajo comunitario y teatro de la resistencia con la experiencia de Teatro a los Elementos de la mano de José Oriol, referente fundamental en esa expresión de la cultura. Estudiantes y enfueros de la Escuela de Arte participaron en el encuentro, cita que contribuye a incorporar nuevos saberes a su etapa de formación. Hasta el próximo domingo se realizarán varios talleres que junto a las presentaciones en las salas conforman el entramado del mayor evento teatral de Cienfuegos. Alien Armas Enríquez, Notisur.